Buenos días, esta semana les voy a hablar de la ansiedad. La ansiedad es algo que nos pasa a todos. En algún momento de nuestra vida nos sentimos ansiosos y de una manera muy intensa, que nos genera mucho dolor físico y psicológico. Es una emoción que nos ayuda a prevenir posibles peligros. Entonces, es adaptativa como todas las demás. ¿Cómo lo hace? La mente evalúa la información que le envía el entorno y las capacidades que nosotros tenemos para hacer frente a estos posibles peligros. La ansiedad empieza a ser un problema cuando nuestra mente hace esta evaluación de una manera muy rápida. Empieza a pensar que ya no hay más tiempo, que el peligro está acá y que hay que accionar ya. O lo hace cometiendo algunos errores que tenemos todos. Por ejemplo, exagerar o pensar de manera catastrófica. Los síntomas de la ansiedad son muchísimos. Cada persona experimenta un conjunto particular de síntomas. El primero se manifiesta en forma de pensamientos o creencias. Todos los pensamientos que pasan por mi mente en el momento en el que estoy teniendo ansiedad. Es decir, todo lo que pasa por nuestro cuerpo. Como la sensación de ahogo o presión en la garganta o en el pecho. Aumento del ritmo cardíaco, de la presión arterial. Mareos, desmayos, fatiga, malestar gastrointestinal. Espasmos en los músculos o sudoración. Y lo tercero son las conductas observables. Y eso tiene que ver con las cosas que solemos hacer cuando la ansiedad nos domina. Hacemos todo lo posible por evitar aquello que nos produce ansiedad. La evitación funciona, por supuesto. Porque produce un alivio inmediato. Pero a largo plazo, la evitación mantiene a la ansiedad y la intensifica. Existen muchas estrategias para regular esta emoción. Y muchas de ellas las podemos hacer en casa. El primer paso es identificar y ponerle un nombre a eso que estamos sintiendo. El segundo es validarla. Es decir, habilitarnos a sentir esa emoción y no negarla. En tercer lugar, la reestructuración del pensamiento. Y el cuarto, ir directo a las sensaciones físicas a través de la respiración y la relajación. Cuando la ansiedad no se trata y se sigue, puede tener problemas en nuestra salud física. Por eso, no tiene sentido que sigamos evitando la solución. Hay muchas soluciones y lo mejor es pedir ayuda.